Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver las maneras de componer y los pasos para hacerlo. Después de 12 vídeos, donde hemos dado unas nociones básicas de modos, tonos, acordes, compases, afinaciones, recursos melódicos y técnicos, etc., ha llegado el momento de ver las formas en que podemos componer nuestra música. Sabemos que la composición es algo lento, laborioso, que a veces sale y otras cuesta más, pero que cuando terminas produce satisfacción. Crear música es algo personal y, por tanto, cada uno lo hará a su manera. Así, podemos componer cogiendo recursos de otros y adaptándolos, o copiando ideas o estructuras de otros y transformándolas. También para componer podríamos ir probando de manera improvisada e ir sacando poco a poco una falseta. Otra forma sería, en base a un sentimiento, una persona, una imagen, una vivencia, y dejarnos llevar a lo que vaya saliendo. Todas estas formas y otras similares son válidas y podemos utilizarlas por sí solas o podemos tenerlas todas en cuenta de manera integral. Además de lo anterior, podemos componer de una forma más técnica, más dirigida, más planeada. Eso sí, no tiene por qué perderse la intuición, la flexibilidad, la inspiración, y también se pueden incorporar todos los aspectos que hemos nombrado antes. Esta forma planeada se basa en los conocimientos vistos en los vídeos anteriores y tendría varios pasos. Primer paso, datos generales. Mirando esta tabla, vemos que el primer paso sería concretar qué vamos a hacer. El palo flamenco, si va a ser un solo o una falseta, o si tendría repeticiones o cante, etc. También tenemos que concretar el tono, si lo haremos con cejilla, y en qué traste iría. Además, pondremos su duración aproximada, su velocidad en metrónomo, y finalmente, si vamos a tener presente alguna idea para el tema, cómo podría ser, cómo podría ser una persona, un lugar, una vivencia. Estos datos forman la estructura general, son necesarios para concretar lo que queremos. No obstante, tenemos que estar abiertos a cambios en cualquier momento. Segundo paso, acordes y tensiones. Mirando este cuadro, ves que hemos puesto los acordes y tensiones que hemos explicado en vídeos anteriores. Aquí tenemos algunos acordes y tensiones, lo que no significa que tengamos que utilizarlos todos. Además, ten en cuenta que se pueden poner más acordes y tensiones, pero este esquema es un punto de partida. Ampliaremos este campo más adelante. Por otro lado, si realmente tenemos interés en que algún acorde o tensión esté incluido en nuestro tema, lo podemos marcar para darle prioridad. Tengamos en cuenta que la música que tocamos siempre tiene un acorde de base, aunque no se vea. Tercer paso, recursos. Como ves, en este esquema ponemos los recursos armónicos, melódicos y técnicos que en principio queremos que lleven a nuestro tema. Estos recursos pueden ser los que hemos visto en esta serie de vídeos, o algunos que tú sabías y quieres repetirlos, o cosas nuevas que has cogido de otros. En cualquier momento, puedes poner o quitar cosas, pero ya tenemos la base. Para ir progresando, conviene que vayamos ampliando los recursos del segundo y tercer paso poco a poco, para lo cual sería conveniente que vayamos escuchando a otros guitarristas, leyendo armonía, mirando a otras músicas y coger todo lo que nos guste para incluir en nuestra música. Cuarto paso, compás y líneas para escribir. Escribe el compás con sus subdivisiones para recurrir a él físicamente y poder contar las notas que entran. En vídeos anteriores, hemos visto todos los compases. También es conveniente que en otra hoja escribas lo que vayas sacando en hexagramas, que como sabes, son las seis líneas que representan las cuerdas de la guitarra. Esto debes hacerlo, sobre todo, si no controlas mentalmente las partes del compás y sus subdivisiones, cosa normal al principio, o simplemente si quieres asegurarte de que encaja. Puedes ir poniendo las líneas debajo del compás y ver si cuadra bien. Además, puedes escribir lo que sacas en cifra. Si no sabes, apréndelo, es muy fácil. Los guitarristas flamencos normalmente memorizamos, pero el escribirlo te sirve para concretarlo y para ver si las notas entran en compás. Cuando cojas altura, puedes dejar de escribir. Ya lo irás viendo con la práctica. Estos serían los pasos básicos donde lo tienes todo de delante y vas cogiendo. Lógicamente, podrías forzar todavía más y concretar exactamente el número de compases y recursos armónicos, melódicos y técnicos para cada parte, aunque esto suele funcionar peor y hay que estar dispuesto a recolocar los recursos continuamente. Es cuestión de probar y decidir cuál es la forma que mejor resultado te da. Uno mismo tiene que aprender de su propio trabajo. La composición es otro aprendizaje, como lo son la técnica, el compás, el acompañamiento al cante, la interpretación ante el público. Quinto paso. Ensayar con metrónomo y grabarse. Cuando termináis la falseta o el solo, es conveniente interpretar vuestra música lentamente y después tocarla con metrónomo y aumentar la velocidad progresivamente. Si ya tocáis lo recién compuesto con cierta fluidez, es muy importante grabarse porque te dice los puntos que no suenan bien o que no van a compás y que tendrás que revisar o arreglar. Aquí está el esquema general. Como ves, en una hoja puedes poner los puntos del 1 al 4. En otra hoja puedes tener los hexagramas para escribir lo que vayas componiendo. Y finalmente, como hemos dicho, ensayar y grabarse. Estos pasos son para ofrecerte una primera guía, un punto de partida, pero tú puedes cambiarlos hasta que se adapten a tu gusto. Bueno, mucho ánimo y a hacer la mejor música que podáis. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!